Tiene la palabra el diputado Luis Florido. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Quiero en primer lugar, en un momento como este de nuestra república, invocar a Dios, invocar al Espíritu Santo y a la protección de nuestra Madre, la Divina Pastora para todos los venezolanos. En un momento en el que ustedes eligieron el camino de la oscuridad, el pueblo venezolano es la luz. Y esa luz se ve reflejada en este texto constitucional que es el pacto social que establecimos los ciudadanos para entendernos. La constitución y la democracia son de todos los venezolanos. Si bien en su momento el presidente Chávez la promovió, en el año 2007 nosotros la defendimos con fuerza y hoy es la constitución de todos los venezolanos y a ella nos suscribimos. Los venezolanos tenemos aquí todos nuestros derechos, nuestros deberes. Los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación están consagrados en esta constitución. Estos derechos han sido violados. En Venezuela sencillamente por el temor que ustedes tenían al voto, por el temor que ustedes tenían a perder las elecciones, a perder el poder, a perder los privilegios, a perder el dinero que se llevaron a los bancos en el exterior, ustedes decidieron dar un golpe de Estado y romper el hilo constitucional en Venezuela, fracturando y haciendo una ruptura para esta constitución que ustedes mismos en su momento defendieron. Los venezolanos hoy estamos inspirados en esta constitución. Yo quiero leer, con el permiso del presidente, el artículo 2 de nuestra constitución. Puedan ser los ciudadanos diputados. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. A este artículo nos suscribimos hoy todos los venezolanos para defender la democracia y la constitución. Y por ello hemos tomado la decisión de defender la democracia en el concierto internacional. Recurrir a los organismos internacionales para la defensa de la democracia. En primer lugar, los subregionales, el protocolo de Ushuaia en el MERCOSUR, la cláusula democrática de la UNASUR y por supuesto la organización de Estados Americanos en Asamblea General para que se tomen acciones y decisiones concretas con respecto a la Carta Interamericana Democrática que preserva la democracia en el mundo. El presidente Maduro en su momento lo hizo cuando el presidente Zelaya salió en pijamas de Honduras. El presidente Maduro a esas pijamas las convirtió en la justicia roja a cargo de acabar y de matar el referendo revocatorio y por ende la democracia en Venezuela. Pero recurriremos ante estas instancias internacionales en nuestra América. También vamos a asistir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas de protección a los venezolanos y a los derechos humanos infringidos, al Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU y por supuesto al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por otra parte iremos y asistiremos ante el zarpazo judicial ante el zarpazo de estos jueces si se les puede llamar como tal que son parte de la estructura política del partido gobernante del partido de ustedes del partido que quiere acabar con la República como lo dijo muy bien el diputado Ustokio Contreras a quien resalto que dijo que hay que defender la República y la República es de todos no solo de ustedes y de nosotros es de todos los venezolanos y a ustedes tienen la responsabilidad también de defenderla y la historia les hará juicio a cada uno de ustedes el juicio político de la historia cuando ustedes se miren al espejo y ustedes digan nosotros también fuimos parte del quebrantamiento de la constitución y las leyes de la República en su momento así que estos jueces que atentaron atentaron contra la democracia y la constitución en Venezuela y así mismo las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral serán llevadas ante la Corte Penal Internacional y sobre todo en lo que establece la Corte Penal en su artículo 7.1 Ordinal H para la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos van a tener que rendir cuentas ante la justicia internacional y más temprano que tarde habrá justicia en Venezuela para que ocurra lo mismo que ocurrió en el Perú de Fujimori vayan a preguntar donde están los miembros de la Corte Suprema de aquel momento del Perú que están tras rejas por haber infringido la constitución y las leyes pero también pregunten ¿dónde fue enjuiciado Pinochet? y fue enjuiciado ante la justicia penal internacional juicio en España y juicio en el Reino Unido que terminó con la cárcel de Pinochet es decir los dictadores tarde o temprano pagan y rinden ante la justicia lo que hicieron sobre todo en contra de la democracia de sus propios países nosotros tenemos la determinación de ir adelante y lo anunciamos desde ya para que vayan preparando los argumentos que ustedes siempre han inventado asistiremos una comisión de altísimo nivel de este parlamento venezolano ante la organización de estados americanos en delegación que estará encabezada por el presidente del parlamento el jefe de fracción el presidente ante el parla sur y algunos otros miembros de otras comisiones ante la organización de estados americanos porque tenemos que elevar nuestra voz ante el mundo porque tenemos que defender la democracia porque no nos van a poner de rodillas porque no van a lograr quebrar al pueblo bolivariano hijo de Bolívar hijo de Rómulo Betancur hijo de esta constitución pero hijo también del cambio hijo de los 14 millones de votos hijo del cambio político en Venezuela y el pueblo que va a conquistar el cambio si ustedes no lo quieran señores de la bancada de la crisis señores de la bancada del golpe de estado no van a poder con el pueblo de Venezuela que está decidido a cambiar y que en definitiva ese cambio se va a conquistar en Venezuela en los próximos días les queda muy poco ustedes señores de la bancada del PSU muchas gracias estimados diputados gracias diputado florido florido gracias gracias gracias